Entró en acción el primer contingente de mujeres antidisturbios en Colombia y hasta el momento el único en Suramérica. Son 55 mujeres, todas dispuestas a luchar contra aquellos que alteran el orden público en las calles de nuestro país. Y hay muchos, ¿eh? Jorge Nito, la nuestro periodista de testigo directo, se anticipó y puso a prueba la capacidad de las mujeres ESMAD. Esta es una historia que usted definitivamente no se puede perder. Esta cariñosa mujer ha cambiado las lluvias de abrazos y besos de su familia. Por las lluvias de piedras y objetos contundentes. Así es, la intendente Yolanda Pinzón es una de las 55 mujeres que hacen parte del primer escuadrón de mujeres antidisturbios. Así como lo oyen, mujeres antidisturbios que la Policía Nacional pondrá al servicio del país. Yo siempre he trabajado en grupos operativos y de choque. Me fascina, pues, también estar cerca de la gente de la comunidad. Soy muy humana y de acuerdo a esto, pues, quise integrar este grupo. Estas mujeres están entrenadas para controlar barras bravas, estudiantes y toda clase de manifestantes. Para dejar los elementos en el piso. ¡Ah! Pero sobre todo, deberán intervenir en escenarios en donde las protagonistas sean de su mismo género. La presencia de las mujeres es importante porque hay mujeres que también se presentan en estas manifestaciones y es importante que haya una proporcionalidad en el uso de la fuerza de la figura femenina. ¡Ya! Así que si usted pensaba que las mujeres son el sexo débil, debería cambiar de mentalidad. Porque estas chicas de acero soportan las mismas pruebas y exigencias físicas a las que son sometidos los hombres del ESMAD. Son 16 asignaturas en las cuales ellos van a estar recibiendo información con respecto a toda la temática de lo que ellos van a recibir en la calle. Hay una parte práctica en la cual se ven situaciones muy reales a las cuales ellos se van a enfrentar ya cuando salgan a laborar. La capacitación es bastante fuerte. Se reciben muchos elementos contundentes, se ven expuestas a los agites químicos. Fíjense bien en estas 55 mujeres, bellas, talentosas, pero también dispuestas a intervenir en cualquier situación cuando el país lo requiera. Estas damas se van a convertir en el primer grupo ESMAD femenino de Sudamérica, lo que para ellas significa un reto más en sus carreras. Me llamó mucho la atención esa parte de ser el primer grupo femenino. Y por qué más, porque me parece que es algo arriesgado y quise hacerlo porque es como un reto también que tengo para mí. Sin embargo, hechos como el del 30 de agosto del 2000, cuando el patrullero del ESMAD, Mauricio Soto, murió al ser víctima de una papabomba en una manifestación en la Universidad Nacional, hacen que estas chicas sientan algo de temor. Sí, claro que sí, siempre tenemos nervios al enfrentar, pero todo es de superarlo. Aunque se vean un poco rudas, las mujeres del ESMAD no descuidan su feminidad. Por eso ellas aprovechan cualquier instante para apelar por su imagen. Nosotras, por el simple hecho de estar acá en esta especialidad de la policía, no podemos perder nuestra feminidad. Eso es lo que recalcamos cada día entre nosotras. Johanna, ¿tengo la porra torcida? No, Johanna. No, gracias. Son mujeres muy lindas, cada una en su raza, blancas, morenas, trigueñas, rubias, pero todas muy lindas, muy responsables y con un gran reto encima. ¿Pero qué piensan los esposos y los hijos de esta nueva Mujeres Robocops? Es un riesgo que ella va a tener en las calles ahora con la conformación de este nuevo grupo, pero igual la he apoyado en sus decisiones, en este nuevo ejercicio que van a empezar a realizar las mujeres de la Policía Nacional. Se siente como el presentimiento de de pronto le pasa algo, de pronto sí, tantas cosas, pero pues no, porque si es algo a ella que le gusta y no siempre tiene el pensamiento de que le va a ir bien. En fin, lo cierto es que a partir de ahora, las turbas enardecidas que alteran el orden público de nuestro país, deberán pensarlo dos veces antes de enfrentarse a este escuadrón de veldades. Desde Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, Jorge Nito la testigo directo.